La presentación ya ha sido bastante... muchas gracias. Y yo empiezo siempre disculpándome por mi acento, por mi itañol. Lo siento que si hay algunas palabras que he italianito mucho, por favor, pido disculpas, porque llevo unos años aquí y todavía no he aprendido muy bien español. ¿Cómo voy? ¿Sí? ¿Empiezo? Vale. Muy bien. Muchas gracias. Vale, yo voy a hacer una parte que más dé definiciones y que vamos a utilizar sobre todo el día de mañana, cuando vamos a hacer ejemplos, ejercicio práctico. Por lo tanto, es una parte un poquito, decimos así, pesada, matemática. Pero, bueno, voy a intentar no alargarme mucho, porque luego Jesús va a tomar otra vez posesión del micrófono y os va a enseñar también algunos programas que ha hecho MATLAB. Vale, entonces, hemos hablado antes, Jesús os ha hablado que existen dos tipos de incertidumbre, ¿vale? La incertidumbre de tipo A y la incertidumbre de tipo B, ¿vale? Cuando habéis visto que la incertidumbre de tipo A, sobre todo, depende del número de observaciones, ¿vale? Se calcula a partir de operadores estadísticos, como media, desviación, etcétera. Vamos a ver ahora, nos vamos a centrar un poquito sobre las que son las incertidumbres de tipo B, de qué dependen y, sobre todo, de las probabilidades, de la distribución y desprobabilidad que podemos asumir para estas incertidumbres, ¿vale? Por lo tanto, si el misurando responde a una distribución de probabilidad, la estimación del mismo es la media, ¿vale? La media de esta distribución o la esperanza y su desviación típica es la incertidumbre típica asociada. ¿Qué tipo de distribución tenemos? La rectangular o uniforme, las rectangulares con límite inexacto, la tropeziodal, la triangular, la coseno, la normal y la test student. La rectangular, que decimos así la más sencilla, ¿vale? Se define como la, si la única información disponible en relación con la magnitud X es un límite inferior A y un límite superior B, donde A resulta menor que B y de acuerdo con el teorema, con el principio de la máxima entropía, podemos asignar a esta magnitud X una distribución rectangular en el intervalo A y B. La esperanza matemática se calcula como A más B partido 2 y la varianza y la incertidumbre asociada será B menos A partido 12. Por ejemplo, tenemos la temperatura de una sala donde se efectúan las medidas de una proleta que se encuentran entre 18,5 y 23,5 grados centígrados. Por análisis que hemos hecho previamente, hemos dicho que esta distribución nace o la podemos asumir por datos anteriores, suposiciones anteriores, etc. ¿Vale? Por lo tanto, sabemos que en base a un análisis previo se sabe que dicha temperatura responde a la distribución uniforme y queremos calcular el valor de la temperatura media y de la desviación típica. Por lo tanto, en este caso, sale que la estimación, por lo tanto, la media será 21 grados y la incertidumbre típica asociada a esta magnitud será 1,44 grados aplicando A más B, los límites partido 2, B menos A partido 2. ¿Vale? Aquí tenemos los valores límites. Caso típico en el que podemos asumir una distribución típica, una distribución, perdón, rectangular, es el caso de la división de escala. ¿Vale? Siempre vamos a indicar, siempre vamos, en la mayoría de los casos podemos indicar que esta es la división de escala, si esta es la lectura o esta es la lectura, siempre se va a quedar, tenemos que asumir una semiamplitud, ¿vale? del intervalo de menos E, que sería la división de escala partido 2. Por lo tanto, tenemos que el valor, la estimación de la división de escala, de la corrección a división de escala es nulo y que la incertidumbre asociada a estos parámetros es la división de escala partido 2 por raíz de 3. ¿Vale? Partido raíz de 12. ¿Vale? Si la única información disponible en relación con la magnitud X es un límite inferior más A más menos D y un límite superior de B más menos D, siendo D mayor que 0 y A más D menor de B menos D, entonces siempre en función del principio de la máxima entropía se vamos a asignar a X una distribución rectangular con límites incorrectos. ¿Vale? Inexacto, perdón. No incorrecto. Por lo tanto, la estimación es siempre la misma, ¿vale? que la mitad y su incertidumbre típica asociada será igual a este valor. Es decir, tenemos que considerar también este parámetro D. ¿Vale? Ejemplo, ¿vale? Si un certificado se establece que una tensión X se encuentra en un intervalo de 10 más o menos 0,1 voltios y no se dispone de información adicional sobre X excepto que se cree que los valores de los extremos de intervalo no den resultado de redondeo correcto de algunos valores numéricos sobre esta base, nosotros podemos considerar una distribución rectangular con límite inexacto, ¿vale? Y calcular en este modo la estimación, la media y su incertidumbre típica, ¿vale? Estos son algunos casos que... El caso de una distribución trapezoidal, suponemos que una magnitud X depende, se define como la suma de dos magnitudes independientes X1 y X2, ¿vale? Donde para Y igual a 1 y igual a 2 se asigna a la X1 una distribución rectangular con límite inferior A con Y y límite superior B con Y. Entonces, la distribución de la magnitud X es una trapezoidal simétrica, ¿ok? Con un límite inferior A y un límite superior B. Y aquí hay un pequeño error y un parámetro beta que es igual a la relación entre la semiamplitud de la parte superior del trapezo y de la parte de la base como se ve aquí, ¿vale? y eso es presente. Por lo tanto, en este caso, la esperanza matemática y la incertidumbre típica será la que se indica en esta fórmula, ¿vale? En función ¿vale? de la beta también. Caso de una distribución triangular. En este caso, cuando la magnitud X se define como la suma de dos magnitudes independientes a la que se le asina una distribución rectangular con la misma semiamplitud. es decir, BI B1 menos A1 es igual a B2 menos A2. Entonces, la distribución de X es una distribución triangular simétrica en el intervalo A en B. En este caso, la incertidumbre típica será igual a B menos A partido 24. Y este caso también, como en el caso anterior, nosotros hemos visto el caso anterior de una temperatura de la sala donde se efectúan las medidas de una probeta que se encuentran en el intervalo 18,5 y 23,5. En este caso, si en base a un análisis previo se indica que la temperatura corresponde a la distribución triangular, podemos calcular la media y la incertidumbre típica asociada. Otro caso de la distribución arcoseno, si se sabe que una magnitud X tiene un ciclo sinusoidal con fase desconocida fi entre un límite A y B especificado, entonces, siempre de acuerdo al principio de la máxima entropía, se le asigna a fi una distribución rectangular, por lo tanto, en este caso, tenemos que la esperanza o la estimación A más B más 2 y el valor de la incertidumbre típica sería el intervalo, la amplitud partido raíz de 8. En este caso, igual, como en el caso anterior, siempre lo calculamos como en base a esta fórmula. Si la única información disponible sobre una variable X es la mejor estimación X con la incertidumbre típica asociada a UX, de acuerdo siempre al principio de máxima entropía, asignamos una probabilidad gaussiana. Por lo tanto, la esperanza coincide con el valor X y la incertidumbre típica sería igual a UX partido K. En este caso, podríamos indicar que si tenemos un intervalo A menos B de 93,7%, podemos indicar que la incertidumbre típica de X es igual a B menos A partido la raíz de 36. Si la fuente de incertidumbre acerca de una magnitud de X es un certificado de calibración que establece con su mejor estimación la X en la incertidumbre expandida U que luego vamos a ver con la definición de incertidumbre expandida con un factor de cobertura K y los graves de libertad lo indicamos como efectivo entonces, en este caso, podemos indicar que podemos calcular que la incertidumbre típica se puede calcular con esta fórmula. La raíz de los graves de libertad efectivo partido los graves de libertad efectivo menos 2 por la incertidumbre expandida partido K. Si hemos dicho antes si S considera infinita o no específica en cuyo caso se tomará como infinito en ausencia de otra información. Y así vamos a asignar a X una distribución gaussiana. Una vez que sabemos que hemos visto rápidamente las distribuciones de probabilidad que lo que vamos a utilizar realmente es el valor de la estimación de la media y de la incertidumbre típica que tenemos que asignar a cada variable magnitud de influencia que sean de tipo B. Vamos a ver cómo calcular la incertidumbre final de nuestro mensurando nuestra magnitud. Sabemos que tenemos que asignar una función modelo que depende de diferentes variables. Suponemos siempre en este caso en este específico caso que las componentes de X sean independientes sean variables independientes y en este caso no sean magnitud de entrada no correladas y luego vamos a ver el significado de correlada. Para calcular la incertidumbre combinada de nuestra variable I tenemos que aplicar la ley de propagación de la incertidumbre. Es decir, vamos a utilizar esta ley por lo tanto la sumatoria de lo que indicamos como coeficiente de sensibilidad. es decir, la función el valor la función I las derivadas parciales de la función I con respecto a cada variable independiente al cuadrado por la incertidumbre asociada de cada variable independiente al cuadrado que sería la que indicamos aquí. Entonces, esta representa la ley la ecuación la fórmula que vamos a utilizar en la mayoría de los casos excepto en un caso que luego vamos a ver más adelante es una fórmula analítica que podemos utilizar excepto en un caso donde tendremos que utilizar un concepto o análisis numérica utilizando programas software y utilizar otro método que nos aconseja por ejemplo la GUM que es el método de Monte Carlo que más adelante os va a explicar Jesús. ¿Vale? Esto cuando hemos dicho cuando las variables son independientes ¿Vale? Cuando la no linealidad de la función resulta significativa es necesario incluir más órdenes historialmente es una serie de Taylor ¿Vale? Cuando sabemos que la no linealidad de la función es bastante significativa tenemos que es necesario incluir términos de órdenes más elevados ¿Vale? En este caso tendremos que añadir lo que se llama la correlación por lo tanto añadir vamos a añadir estos términos que son un poquito más complicados ¿Vale? Ejemplo muy sencillo ¿Vale? Yo hacemos Y ¿Vale? 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 ¿Se oye? Vale, voy así, mejor. Sí, sí. Vale. Muy bien. Vamos a calcular el área de este rectángulo, del lado A y del lado B. Suponiendo que A y B sean variables independientes, ¿vale? Por lo tanto, área A por B, ¿vale? Está en nuestro mensurando, esto representa nuestra función, ¿vale? Es decir, A depende de los dos lados, ¿ok? Aplicamos, nosotros queremos saber la incertidumbre típica de A. ¿Vale? A mayúscula, del área. Sabiendo que tenemos la incertidumbre típica del lado A y la incertidumbre típica del lado B. Aplicamos la ley de propagación de la varianza. Muy sencillo, será un con A al cuadrado es igual, voy a borrar porque como siempre, sumatoria, ¿vale? Hemos dicho, pedí que va de 1 a 2 de la derivada parcial de la función partido cada variable al cuadrado. En este caso, X, Y, por la incertidumbre típica de cada magnitud de entrada. Sería, hacemos así, partido A al cuadrado por... A al cuadrado por la incertidumbre, al cuadrado de B. Estos son nuestros coeficientes de sensibilidad, ¿vale? La derivada de A con respecto a A es B. La incertidumbre típica. Y la derivada de A con respecto a B es A, pequeño. Por lo tanto, hemos calculado la, el cuadrado de nuestra incertidumbre del área. Vamos, si quisiéramos saber la incertidumbre final, sería todo la raíz de todo esto. Y hemos calculado. ¿Qué tenemos que saber? El valor de la incertidumbre de A típica del lado A y del lado B. Esta incertidumbre, ¿qué puede ser? Incertidumbre de tipo A o incertidumbre de tipo B. Depende. Si es de tipo A, lo calculamos a partir de las N estimaciones, de las N observaciones. Calculamos la desviación típica a partir de la raíz de N. Si se corresponde a alguna de las distribuciones anteriores, directamente, imaginamos una distribución triangular, rectangular, lo que sea, sea, aplicamos la fórmula. ¿Vale? Por lo tanto, es importante, y esto, vamos, lo digo a todos mis alumnos, que en la ley de propagación de la varianza, siempre vamos a utilizar la incertidumbre típica. ¿Vale? Y esto lo digo ahora porque luego vamos a ver la incertidumbre expandida también. No sé. ¿Eh? ¿Tú? 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 A ver si consigo que funcione porque a mí los micrófonos no me quieren. Antes, en la primera sesión, en la primera parte, hemos estado hablando que aquí, en una medición, podríamos añadir otros términos que nos permiten. Mejor, ¿no? Sí. Hemos dicho que podemos añadir correcciones u otros términos para hacer que esa medida pueda corregir los posibles sorreros u otras contribuciones. Entonces, vamos a complicarnos un poco la vida. Ya hemos visto que nos ha quedado esta expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces, esta A, que nosotros tenemos ahora mismo, que es la lectura que nos estaría dando este instrumento, imagínate que lo hacemos en condiciones de repetibilidad, le vamos a poner el subíndice B, para hacer las lecturas brutas de nuestro instrumento. Si ese instrumento está calibrado, y debería estarlo, lo siguiente que debería añadir aquí, sería una corrección de calibración, es decir, que sumo o resto para que los resultados de ese instrumento sean correctos. Para la medida A. Y además, como hemos visto antes, una de las fuentes de incertumbres que le ha mostrado Piera, tenemos un error que siempre vamos a intentar añadir a todas las medidas que nosotros hagamos, que es el debido a la división de escala. Ahora, sea el instrumento analógico o sea digital, es decir, digitalmente él hará un redondeo en algún momento dado, aunque nosotros no lo veamos y lo tengamos en el display. Por lo tanto, yo aquí puedo añadir una corrección por visión de escala de las medidas A, por ejemplo. Y aquí es cuando ahora me puedo complicar, como os había dicho, todo lo que yo quiera. Puedo asumir que existe un error de coseno, es decir, no estoy midiendo en esta dirección, sino que estoy midiendo inclinado. Pues le añado posible error de coseno de la medida A. Puedo añadir un error que me evalúe, que yo hago mucha fuerza y esos palpadores penetran en el mensurando y por lo tanto lo están haciendo más chiquitito. Pues puedo añadir un error por penetración. Y así todos los que yo quiera. Fijaros que de una variable que teníamos en la función modelo inicial, hemos pasado a 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo deberíamos hacerlo ahora para la variable B. Fijaros como habíamos pasado a una función que solo tenía 2, 3, 4 y 5. 2 magnitudes de entrada a una función modelo que tiene 10 magnitudes de entrada. Lo que debería calcular 10 tributos parciales, calcular 10 contribuciones a la incertidumbre. Esto es lo que, como os digo, la experiencia es la que muchas veces nos determina si yo añado aquí o más cosas mínimo, 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 yo siempre os recomiendo que añadáis estas tres. Es decir, la corrección de calificación es fundamental para asegurar la atractividad de las medidas y la corrección de edición de escala también. Y fijaros que son tres variables. Luego veremos, y os haré una demostración del teorema central del límite y por qué es importante ese número 3 que estamos fijando aquí. Gracias. 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 Bueno, entonces, hemos dicho variables independente, nos quedamos en el orden al principio. Si las varianzas... Decimos así, nos complica un poquito el cálculo. Ejemplo, esto es una simple varianza típica, el coeficiente de sensibilidad, y aquí también tenemos el coeficiente de sensibilidad. Y esto representa nuestra covarianza, el elemento que indica la correlación entre las variables, en este caso, xy y xy. La covarianza de dos variables aleatorias es una medida de subdependencia mutua. La covarianza se puede estimar mediante... Y ya está, la covarianza de des descriptions. Ya, sí. Y que en este caso, la covarianza debe establecer la familia sin toda la esta cremita, porque las abandonan se va a ser una medida doada. Y lo ante un gran paso. Y ahora leco, la y a menos unos... Gracias. 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 ¿Vale? Ejemplo de la determinación del área de rectángulo cuando tenemos que los valores, ¿vale?, de los dos latos ya son dependientes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ¿cuándo son dependientes? Utilizamos el mismo instrumento de medida, por ejemplo, un micrómetro, un pie de rey, otro instrumento, ¿vale? O en el caso que vamos a utilizar el mismo patrón o el mismo método de medida o la misma referencia con incertidumbre típica significativa. Por ejemplo, Jesús va, como el adicto a la pizarra, ¿le gusta? Sí, a ver, ¿oye? Sí. Vale. Bueno, casi para poder compararlo con el ejemplo anterior, lo vamos a hacer, en vez de poner el área de este triángulo, vamos a poner el área de la zona rectangular que teníamos antes igualmente, a la que hemos dicho que esa incertidumbre era esta que teníamos aquí, ¿vale? En el caso simple en el que no hemos añadido ningún otro tipo de correcciones. Esto realmente responde a ese sumatorio, en este caso, desde igual a uno hasta dos de las derivadas de la función de salida, con respecto a cada una de las variables al cuadrado, por la incertidumbre al cuadrado de esas variables. Cuando están correladas, ahora lo que tenemos que añadir es este otro segundo término que nos aparece aquí. Aquí siempre no recuerdo los índices. Vamos a ponerlo bien, aquí en las 1. Ahora lo que tendríamos que hacer es resolver este doble sumatorio que nosotros tenemos aquí. En este caso, como veis, tenemos desde igual a uno hasta n igual a dos. Por lo tanto, empezamos por uno. 2 menos 1 es uno. Por lo tanto, nos quedamos solo con la primera variable. Voy a ir poniendo aquí el desarrollo por la derivada parcial de f con respecto de x sub 1 por x sub j. Ahora mismo sería la de la variable 2 que nosotros tenemos. Es decir, la derivada de f con respecto de x sub 2 por el término de la covarianza que tenemos ahí. Si ponemos este término o sustituimos valores en esta parte que tenemos por aquí, nos quedaría por aquí, que lo que debo añadir es dos veces a por b por la incertidumbre de x sub i. Lo hemos añadido porque una de las recomendaciones es que si utilizamos el mismo instrumento las unidades van a estar correladas entre sí. Y fijaros, este término ahora mismo nos aparece como valor positivo. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurriría en alguna función en la que alguna de estas derivadas fuera negativa que pueden salir? Fijaros que este término de contribución a la incertidumbre de correlación puede ser positivo o negativo. Y en algún caso, si esto sale negativo con alguno de estos términos, lo que estamos consiguiendo es disminuir la incertidumbre de nuestro ensayo. Creo que puede ser interesante haber hecho esta hipótesis de que existe una correlación significativa entre alguna de las variables. Muchas veces el problema es cómo estimo esta incertidumbre o esta covarianza. Mejor así. Como os decía, debemos estimar cuál es este valor de covarianza. Hemos visto una expresión que nos permite estimarla cuando yo mido medidas simultáneas entre ambas. Pero yo aquí para medir el área de ese rectángulo no puedo medir simultáneamente con el mismo instrumento dos dimensiones distintas. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería sustituir este término de aquí. Por esta otra expresión que tenemos, que es a partir, expresar esa covarianza en función del coeficiente de correlación. Aquí ya lo único que nos quedaría estimar es este coeficiente de correlación. Que eso no lo puede, pues bueno, lo podemos fijar. Puede variar entre menos uno y uno y nuestra experiencia nos puede decir qué valor puede tomar. Muchas veces, ¿vale? Por ejemplo, entre valores muy próximos es lógico que estén relativamente correladas las lecturas. Si las dimensiones, las lecturas son muy distintas, pues el coeficiente de correlación se irá haciendo cada vez más pequeño. ¿Vale? Deciros que este coeficiente de correlación solo evalúa correlación lineal. Es decir, si cuando vosotros pintáis en un gráfico de dispersión el valor x1, x2 y obtuvierais una cosa así, las medidas de este estilo, ese coeficiente de correlación entre x1, x2 es cero. Existe correlación, se ve claramente. Pero como os digo, solo evalúa correlación lineal. Cuanto más próximo a 1 a menos 1, más grande será la correlación. Cero implicaría que no existe correlación, como ya hemos visto en las diapositivas. ¿Vale? Bueno, y una vez que obtenemos todas las incertidumbres típicas, conocemos las incertidumbres típicas, conocemos los coeficientes de sensibilidad, ¿vale? Los grados de libertad, una forma, decimos, adecuada para poder dar los resultados de la medición. Es una tabla de este tipo, donde tenemos la magnitud de indicar, la magnitud de entrada, el valor de la magnitud de entrada, la incertidumbre típica de cada magnitud, la distribución de probabilidad. En este caso vamos a indicar el tipo también de probabilidad de incertidumbre, si es de tipo A o de tipo B, qué tipo de probabilidad es de distribución, rectangular, triangular, lo que sea, el valor del coeficiente de sensibilidad y la contribución a la incertidumbre. Que en este caso, la contribución a la incertidumbre sería multiplicando la incertidumbre típica de cada variable de entrada por el coeficiente de sensibilidad y los grados de libertad, ¿vale? Y al final podemos indicar el valor de la magnitud final, la que nos interesa, el resultado de medición, la I y su incertidumbre típica asociada, ¿vale? Nosotros hemos visto hasta ahora, hemos utilizado, hemos calculado la incertidumbre típica, ¿vale? Que puede ser utilizada universalmente para expresar incertidumbre, resultado y medida, pero en ciertas aplicaciones, vamos, en la mayoría de los casos, que sean aplicaciones comerciales, industriales o regulamentarias, tenemos, como en el caso también de la salud, de la seguridad, ¿vale? Tenemos que dar una medida de la incertidumbre que defina alrededor del resultado de medición el intervalo en el interior del cual se puede expresarse encontrar gran parte de la distribución de los valores, ¿vale? Que podrían ser racionalmente atribuidas al mensurando. En este caso, estamos hablando de dar un valor, una nueva expresión de la incertidumbre, ¿vale? Que pueda satisfacer la anterior exigencia. En este caso, vamos a dar una incertidumbre expandida, que vamos a indicar con una letra, con una U mayúscula, ¿vale? En este caso, la incertidumbre expandida se obtiene multiplicando la incertidumbre típica por un factor de cobertura K, ¿ok? Antes, hemos hablado de incertidumbre expandida cuando hemos hablado de la distribución normal y del factor de cobertura K. La utilización de intervalos de incertidumbre con una probabilidad de cobertura aproximadamente igual es esencial para comparar los resultados de diferentes mediciones. Como, por ejemplo, cuando se evalúa el resultado de una comparación entre laboratorios, cuando se comprueba el cumplimiento de las especificaciones, la conformidad de cualquier mensurando y alguna o cualquier medida, cuando se establece la incertidumbre del alcance de la acreditación de un laboratorio de calibración. Siempre hay que dar, en la mayoría de los casos, la incertidumbre expandida. Por lo tanto, el resultado final, el resultado de medición, será igual a nuestro valor, la estimación de la magnitud de nuestro mensurando, por más o menos la incertidumbre expandida del mismo. Lo que se interpreta como la mejor estimación del valor atribuido al mensurando, la I, puede esperarse que en el intervalo que va de I menos U a I más U esté comprendida una fracción importante de las distribuciones de valores que podrán ser razonablemente atribuidos a nuestra magnitud, a nuestra I. El intervalo, por lo tanto, en este caso, nosotros lo que vamos a dar como resultado de medición es un intervalo que va a un límite inferior I menos U, expandida, y un límite superior I más U. La U, hemos dicho, depende de un factor de cobertura, ¿vale? U define alrededor del resultado de medición I un intervalo que comprende una fracción elevada p de la distribución de probabilidad representada por este resultado. Es su incertidumbre típica combinada siendo la pi, la probabilidad, la pi, perdón, que es la pi de Italia, y representa nuestro nivel de confianza, ¿vale? Del intervalo de confianza. ¿Cómo calculamos? En general, el valor k toma un valor entre 2 y 3, pero no podemos obtener también otros valores, ¿vale? En este caso tenemos una distribución, por ejemplo, de los valores de resultado y podemos ver cómo, por ejemplo, podríamos indicar intervalo de confianza, en este caso, utilizando un k igual a 2, ¿vale? Vale, esto más o menos podemos decir que, en este caso, este valor de la probabilidad, por el típico, k igual a 2, 3, 95, 99%, y vemos como una distribución, como varían en esta gráfica, como varían los valores de la k. Por ejemplo, para k igual a 1, tenemos una distribución considerando una distribución gaussiana, 68,26, un k igual a 2, 95,46, k igual a 3, va aumentando el intervalo de medición, ¿vale? En este caso lo podemos ver. El factor de cobertura se determina en función de la probabilidad de cobertura, por lo tanto, tenemos estos valores, como hemos visto anteriormente, por un nivel de confianza en porcentaje, el 68,27, tenemos un valor igual a 1, y aquí lo vamos viendo todo. Tú querías enseñar el valor del límite central. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo va a enseñar Jesús, y tienes que conectar MATLAB. Jesús ha preparado un pequeño ejercicio utilizando el software MATLAB, no sé si lo conocéis, alguno de vosotros, ¿vale? Es un software que nosotros en metrología utilizamos mucho, y un ejemplo muy sencillo que se podría hacer también con Excel, ¿no? Hay solo que conectarse a la cloud, ¿no? A menos que tengáis licencia de MATLAB, vuestra institución, que os permita conectaros en el campus. Si no, no sería posible lo que voy a hacer ahora. Bueno, lo que nosotros esperamos es que la distribución de salida, la distribución de nuestra magnitud de salida responda a una distribución normal. Eso lo podremos hacer si, o podemos hacer esa hipótesis, si se cumple el teorema central del límite. Si no se cumple el teorema central del límite, tenemos que hacer algunas otras suposiciones, como veremos en un rato, o incluso en el peor, peor de los casos, tendríamos que irnos, como ha dicho Piera, a emplear un método numérico, que es el método de Monte Carlo, para calcular incertidumbres. El teorema central del límite, aquí tenéis la definición de lo que pone, pero bueno, resumiendo un poco, lo que dices, si yo tengo una función de tipo lineal o sumatoria de A más B más C, y asumo que las incertidumbres asociadas a esas variables son normales o rectangulares, del mismo valor, y yo determino la incertidumbre de la magnitud de salida, lo que es esperable es que la distribución de la magnitud de salida sea una normal. Y empiezan a funcionar esas cosas bien cuando empiezo a tener tres o más distribuciones de entrada. Por eso lo que había hecho hincapié de que en nuestras funciones modelos, al menos, si es una distribución muy simple, tenga tres distribuciones, para que se pueda cumplir este principio. Entonces, voy a conectarme al MATLAB online, si quiere. Si quiere. A ver que he cedo con mi cuenta. Con esta herramienta lo que podemos disponer es de un MATLAB en escritorio virtual, en cualquier ordenador, accediendo únicamente con nuestra contraseña o usuario que nos ha dado, en este caso, nuestra universidad, y no es necesario que en este ordenador, como vamos a ver, tengamos instalado MATLAB en este caso. Entonces, para poder validar el teorema central del límite, lo que vamos a hacer es emplear la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo lo que se basa es en generar números aleatorios, pero con cabeza. Es decir, si yo quiero distribuir o representar una distribución rectangular, pues voy a generar números aleatorios que representen una distribución rectangular. Sigue una triangular triangular y así, por ejemplo. Voy a definir una variable que es el número de números aleatorios que yo voy a generar. En este caso le voy a decir que sea de un millón. Y ahora, por ejemplo, vamos a suponer que todas nuestras variables con las que vamos a hacer este ejemplo tienen media cero y responden a una distribución rectangular de límites más menos uno. Para que el caso del cálculo sea simple. El valor esperado de esas variables será cero y la incertidumbre asociada a cada una de ellas sería dos partido raíz de doce. Pero en vez de calcularlo de esa manera, lo que voy a hacer es generar una variable aleatoria, x1, y le voy a decir que quiero que me genere en esa variable aleatoria números que respondan a una distribución rectangular de límites menos uno, uno. Y eso lo hago con esta expresión que tengo por aquí. Al contrario. Ahí, con eso lo que he conseguido es generar valores que empiecen con el límite menos uno, que tengan una amplitud entre menos uno, uno, y con esta función, bueno, es decir, esta sería la amplitud igual a dos, y aquí genero números aleatorios que responden a una distribución rectangular de límite inferior cero, límite superior uno. Le pongo el punto y coma para que no muestre ese millón de resultados en pantalla, pero lo que sí que le voy a pedir al sistema es que me dibuje el histograma de esa función, de esa variable, perdón. la podéis ver, más o menos, es decir, vemos que tenemos, aquí está, no sé por qué se ve tan pequeña, estas no son. Aquí está, vale. Voy a hacer lo mismo con la variable x2, vamos a suponer que es igual a otra variable, igual que la anterior, no me deja, bueno, pues la pongo... vale, ya tengo creadas las tres variables, y lo que voy a hacer es sumarlas, es decir, genero una función de salida y que es igual a x1 más x2 más x3. Lo que a lo mejor todo el mundo esperaría es que al sumar tres cosas, que tiene una distribución rectangular, la distribución de salida fuera rectangular. Pero como hemos dicho, lo que se va a cumplir es el teorema central del límite. Y fijaros ahora... no está escribiendo. No queremos. Fijaros como la suma, la convolución realmente de esas tres funciones, sale una distribución normal. Vamos a, en vez de hacerlo con... sumando tres variables, vamos a hacerlo sumando x1 y x2. Solamente. Y vuelvo a dibujar el histograma de esa variable. ¿Qué pensáis que va a salir? Triangular. La suma de dos distribuciones rectangulares de misma semi-amplitud da una distribución triangular de salida como estamos viendo ahí. Cuando tenemos tres variables, se ha cumplido el teorema central del límite, porque hemos dicho, hay tres variables y las tres contribuyen a la incertidumbre de la misma manera, es decir, no hay ninguna predominante que sea más grande que las otras. Voy a cambiar la variable x3 y en vez de decirle que vaya de rango menos uno, uno, le voy a decir que vaya en rango de menos diez, diez. Es decir, que aquí pongo... Uy, perdón. Pongo unos ceritos por aquí. Y para que tenga más incertidumbre esa variable. Y ahora lo que hago es volver a sumar esas tres variables que tengo ahí. ¿Vale? Y voy a mostrar el histograma de la misma. Pues fijaros, esa sería una distribución rectangular con límites inexactos. Como veis, ya no se convierte en una distribución normal porque no se cumple ese teorema central del límite, porque hay algo que predomina. Es decir, está intentando transformar una distribución normal en la distribución que más peso tiene en los cálculos, que es en este caso una distribución rectangular. Siempre que tengamos este tipo de distribuciones, ese factor de cobertura K que hemos mostrado hace un momento que valía 1,96, 2, 3, ya se complica un poquito más el cálculo. No es tan directo como veremos ahora en un rato. Entonces siempre hay que intentar que cuando hagáis vuestros modelos matemáticos al menos haya esas tres funciones o esas tres magnitudes y que al menos contribuyan a la incertidumbre de la misma manera para poder tener, como os digo, una distribución normal en este caso. ¿Vale? Esto en síntesis muy 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 resumida sería el método de Monte Carlo. Es decir, he calculado incertidumbres a partir de simulación numérica. Yo ahora de esta variable i, por ejemplo, podría calcular la media o podría calcular la desviación típica que sería la incertidumbre de la variable de salida. ¿Vale? Si hiciéramos los cálculos de manera manual debería salir idéntico a esto que tenéis aquí. ¿Vale? Luego además habría que seguir añadiendo algunos cálculos más para definir los límites del 95% de silencio y de la incertidumbre expandida en estos casos. Lo bueno de este modelo de emplear el método de Monte Carlo habéis visto anteriormente que si la función era no lineal por ejemplo había que añadir un término también bastante complejo con derivadas segundas y otras cosas el método de Monte Carlo ya lo tiene en cuenta. Es decir, si mi función no es no lineal esa no linealidad queda asumida dentro de los cálculos y nos simplifica bastante las cosas. ¿Vale? Suele ser por ejemplo nos permite calcular incertidumbres de cosas que de otra manera no podríais calcular. Es decir, por ejemplo si yo tengo una función que es el máximo de x sub 1 de una serie de lecturas menos el mínimo de x sub 2 que alguien me diga cómo se deriva la función máximo o la función mínimo cuál es la expresión matemática que me permite obtener una derivada. ¿Vale? Es decir y esto sí que no lo va a permitir pues generar números aleatorios y ver cómo influyen en el resultado. Se utiliza mucho ya cuando tenemos medidas mucho más complejas para que os hagáis una idea en algunos de los cálculos que nosotros hacemos de cálculos de incertidumbres con máquinas ópticas fijaros yo aquí he simulado un millón de repeticiones y ha tardado segundos si tienes un ordenador más potente pues pueden ser todavía menos. En nuestro caso simular solamente 10.000 veces en un i7 tarda 8 horas de cálculo. Por ello son modelos que pueden tener 500, 700, 1000 líneas de código con funciones matemáticas muy muy complejas pero bueno se queda ahí se queda trabajando y no hay ningún tipo de problema. Pero bueno esto es para que tengáis una idea de que existen otros métodos que nos permiten calcular incertidumbres de manera más compleja esto casi sería raíz de otro curso porque el método de Montecarlo sería nosotros en grado ni lo impartimos esto ya es para alumnos nuestros de máster ya consideramos que es una formación bastante más especializada en este caso. ¿Vale? Bueno Bueno, entonces nosotros vamos a poder asumir que una distribución se asimila a una distribución normal y por lo tanto podemos emplear estos factores de cobertura cuando se cumplan estas tres condiciones. Que al menos tengamos tres variables de entrada en nuestra función modelo. Que su contribución a la incertidumbre sea de manera similar. Cuando tenga esas dos, puedo asimilar que se cumple el teorema central del límite. Ahora el problema es, ¿y si no es así? Si hay una función predominante, como hemos visto hace un momento en la simulación, y que nos transforma la distribución en una cosa rara como esa que hemos visto, que era una distribución rectangular con límites inexactos. Bueno, la GUM lo que nos dice es, bueno, no vamos a irnos al cálculo numérico, todavía es muy pronto para hacer ese cambio, pero lo que vamos a utilizar es calcular unos grados efectivos de libertad. Una distribución normal tiene infinitos grados de libertad. Entonces, con esta función, la fórmula de Wells-Satterwhite, yo soy capaz de determinar los grados efectivos de una función modelo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Calculo la incertidumbre típica combinada de mi resultado y la elevo a la cuarta. Y ahora evalúo este sumatorio, en el cual tiene en cuenta la contribución a la incertidumbre de cada una de las variables, elevada a la cuarta y dividida por los grados efectivos de libertad de cada una de ellas. Esto nos va a dar un resultado. Y luego veremos qué hacemos con él. Como hemos dicho antes, si tengo variables de tipo A, sus grados efectivos de libertad serán el número de medidas que haga menos uno, y si tengo estimaciones de tipo B, como hemos dicho que son suficientemente fiables, infinitos grados de libertad en este caso. ¿Vale? Pues vamos a ver un... Antes de ver esto, esto ya más o menos lo hemos visto, vamos a ver este pequeño ejemplo que tenemos aquí. Esa función modelo que tenéis, nosotros la empleamos para calibrar, por ejemplo, algún instrumento de metrología dimensional. Pues ahora mismo no sabría deciros cuál, pero P de Rey, un micrómetro, algún instrumento relativamente sencillito. Lo que tenemos aquí, L sub X, representaría las medidas que hemos realizado con ese instrumento. L sub X es el valor certificado del patrón que nosotros tenemos, un bloque... Pues fijaros, aquí está el valor que tiene ese bloque real. L sub X es el valor nominal de ese bloque, es decir, realmente este bloque para mí nominalmente mediría 85 milímetros. Alfa, coeficiente de dilatación, incremento de T de la temperatura respecto al valor de referencia, que para nosotros serían 20 grados. Y delta LX y delta M, pues serán algunas contribuciones a un error que, con la información que tengo, no podría saber cuáles son. ¿Vale? Fijaros, voy completando esta tabla. ¿Cuál es el valor de las medidas que yo he tomado? Es decir, calcularía la media de una serie de observaciones. Este es el valor certificado del patrón. El incremento de temperatura, pues cero, porque a lo mejor es una distribución rectangular o arcoseno de límites menos 0,5 más 0,5, pues su valor más probable es cero. Y estos errores, pues lo mismo. Imaginaos que este fuera el de división de escala, que también hemos visto que su valor más probable es cero. Calculo la incertidumbre típica de cada uno de ellos, pues ya sea como veis aquí, de tipo A, pero esto debería ser tipo B. Aquí hay una errata. Calculamos las incertidumbres con las expresiones que os ha presentado Pierre hace un momento. Es decir, pues si esto es una distribución rectangular, pues límite superior o inferior partido raíz de 12. Si es triangular, superior o inferior partido raíz de 24. Y pues voy desarrollando esto. Y aquí lo que hago es determinar los coeficientes de sensibilidad. Es decir, las derivadas parciales de estas magnitudes de entrada respecto de la función que tenemos aquí. Es decir, si yo hago la derivada parcial de esta función respecto a L sub x con gorrito, todo esto es una constante, derivo esto y me queda un 1. Si hago respecto a esta variable, me quedaría un menos 1 y así sucesivamente. Cuando nosotros tenemos un término que es adimensional, no dejamos de poner unidades. Es decir, ponemos este símbolo, se suele poner este el guión o poner entre corchetes un 1. Lo que pasa es que un 1 se puede confundir con una referencia o un documento y no le solemos utilizar. Pero siempre hay que indicarse cuáles son las unidades de todos los cálculos que hagáis. Y la contribución a la incertidumbre, como ha dicho Piera, sería multiplicar la incertidumbre típica por el coeficiente de sensibilidad. Y aquí tenéis el resultado. Y lo que siempre, siempre se debería dar es que las unidades de la contribución a la incertidumbre, todas sean iguales. Si esto se hace bien, esto nos sirve para saber si realmente estamos haciendo bien las cosas o nos hemos equivocado en algún término cuando evaluamos las unidades. Fijaros, micrómetros por adimensional, micrómetros. El resultado de este error o corrección que tengo aquí, pues deben ser unidades de longitud. Y más o menos, fijaros, que se está cumpliendo. Como veis, aquí tengo la contribución a la incertidumbre. Y tenemos 5. Ya estaríamos cumpliendo uno de los requisitos del teorema central del límite. Más de 3 variables. Pero dicen que al menos debe haber 3 variables que contribuyan del mismo orden de magnitud a la incertidumbre de salida. Y siempre vamos a irnos por las más grandes que nosotros tengamos. Fijaros que las más grandes para mí son 10,54,1 y 14,4, tal, tal, tal. El resto ya están un orden de magnitud por debajo. Esto ya nos debería hacer pensar que no se está cumpliendo el teorema central del límite y que, por lo tanto, yo no puedo calcular la incertidumbre diciendo, bueno, pues si quiero un 95% de probabilidad, cojo este valor y multiplico por 2, o 1,96, si somos muy puristas. Y la última columna, como veis, tengo los grados efectivos de libertad. Como esta era una tipo A que hemos medido 10 veces, por ejemplo, pues tengo 9 grados efectivos de libertad y el resto de los que tengo por aquí, como veis, infinitos. Entonces, ahora lo que hacemos es calcular los grados efectivos de libertad utilizando la fórmula de Wells-Satterwhite, que es esta expresión de aquí. Y lo que hago es, cojo la incertidumbre combinada de mi salida, es decir, este valor. Lo elevo a la cuarta. Y ahora evalúo cada una de las componentes, su contribución, es decir, cojo esta, la elevo a la cuarta y divido entre los grados efectivos de libertad, más esta contribución a la cuarta, divido entre sus grados efectivos de libertad, más esta, más esta y así con todas ellas. Algo entre infinito es cero, es decir, todas aquellas que sean de tipo B, esto directamente va a ser cero lo que vamos a tener por aquí. Lo hemos puesto en este primer ejemplo para que quede constancia. Y como veis, tengo aquí unos grados efectivos de libertad, en este caso 83,21. Para poder asimilar que la distribución de salida es una normal, deberíamos tener ahí infinitos grados de libertad o un valor suficientemente grande. ¿Cuánto es suficientemente grande? Pues lo que nos diga esta tabla de aquí. Fijaros, esta tabla me dice que si esos grados efectivos de libertad que me ha dado la fórmula de Wells-Satterwhite son 1, para un coeficiente de cobertura o una probabilidad del 95%, que hemos dicho que aproximadamente el factor de cobertura sería 2, yo debería multiplicar por 12,71 y no por 2. Cuanto más grados efectivos de libertad, más se va reduciendo ese valor, más se va reduciendo ese valor, hasta que en infinito tenemos exactamente lo que nos diría con una normal. Nosotros estamos entre este y este valor. Nos ha salido 83 con algo. ¿Cuál pensáis? ¿Qué hacemos? ¿Interpolamos para coger ahí un valor? Generalmente lo que hacemos es irnos por la seguridad. Si yo me tengo que ir por un alguno de estos valores, me bajo aquí, como veis es un poquito más grande, y doy esta incertidumbre. Al final la incertidumbre expandida lo que estamos haciendo es mayorarla. Mayorar aquí un poquito más no nos va a representar mucho. Y es lo que tenéis aquí en este punto. He dicho, vale, son 83, pero para efectos de cálculo es como si tuviera 50 para poder calcular este coeficiente. Y ya, pues nada, multiplico por la incertidumbre típica combinada y obtengo el valor de la incertidumbre expandida. Otra cosa importante es el redondeo de las cifras. Es decir, vosotros, si tenéis un Excel, pues nada, el Excel puede realizar los cálculos con miles de decimales o con todos los que vosotros queráis. Pero desde luego a vuestro cliente o al que os haya encargado el resultado no le vais a dar ahí un número con tropecientos decimales. A menos que la norma con la que vosotros estéis trabajando os indique algo al respecto del número de decimales o los redondeos que vosotros debéis hacer, la GUM, el documento de cálculo incertidumbre, nos dice una serie de recomendaciones de cómo debo redondear los resultados que obtenéis en un cálculo de incertidumbres. Y esos valores son los siguientes. Lo que vamos a hacer es coger la incertidumbre expandida. Es decir, hago todo el proceso de cálculo y llego al final. Y digo, vale, tengo 37,68 micrómetros. Pues ese resultado le debo redondear siempre a dos cifras significativas. Es decir, en este caso, pues pierdo estos dos decimales que tengo por aquí y mis dos cifras significativas serían estas de aquí. Y además lo que vamos a hacer es redondear siempre por exceso. Es decir, ese 37,68 se va a convertir en un 38. Como veis, sigo estando por el lado de la seguridad. Sigo ampliando un poquito más el intervalo de incertidumbre en este caso. Sí que es cierto que nos dicen que podríamos redondear por defecto siempre y cuando ese redondeo por defecto no altere el resultado en más de un 5%. Moraleja, redondeamos siempre por exceso y nos quitamos de complicaciones. Entonces, una vez que yo tengo redondeado la incertidumbre expandida a dos cifras significativas como tengo aquí, ahora cojo el resultado de mi magnitud de salida, que en este caso me ha salido 50,29 y todos los decimales que tuviera por aquí y los expreso con el mismo número de cifras decimales o de dígitos que tuviera la incertidumbre expandida. Fijaros, pues como he perdido los decimales, este directamente lo expreso en este valor. Y lo mismo, este valor tendría que redondearle. En este caso, como veis, he redondeado por defecto porque no es tanto el cambio que hacemos. No superamos en este caso ese 5% de cambio. Aquí tenéis cómo se deben hacer todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, otro error, bueno, no es error, si lo decimos así, es muy común que cuando alguien da la incertidumbre y va solita, es decir, nosotros decimos la incertidumbre de mi ensayo es más o menos 27 micrómetros. No. La incertidumbre cuando va sola nunca lleva el signo más o menos. Se entiende que esa incertidumbre será simétrica respecto a un valor y nunca se indica así. Yo digo, la incertidumbre de mi ensayo es 27,43 micrómetros, o lo que corresponda. El más o menos siempre se añadirá cuando vaya acompañada del valor del mensurando. Y ya por finalizar esta parte, las últimas tres diapositivas lo que se dice es la manera sistemática, es un resumen de más o menos todo lo que hemos visto, de cómo debería ser el procedimiento si lo queremos sistematizar para calcular la incertidumbre. Como veis, primero, fundamental, expresar esas funciones matemáticas. Eso es lo primero que hay que hacer, es decir, de tener una función modelo matemático en relación a entradas con salida, con todas las posibles correcciones, magnitudes de influencia, todo lo que vosotros consideréis. Una vez que hemos expresado esa función matemática, lo siguiente será determinar cuánto valen los valores de cada una de esas magnitudes, ya sea porque vamos a realizar medidas, ya sea porque es una constante, ya sea porque proviene de literatura científica, donde se ha decir valor más probable de las variables. Una vez que hemos hecho eso, evalúo las incertidumbres típicas de cada una de esas variables. Primero identifico si son tipo A o tipo B y en función de una a otra empleo las ecuaciones de cálculo que hemos visto en las presentaciones. Analizo si existen covarianzas, es decir, si existe correlación y aún así existiéndola, si debo tenerla en cuenta. A ver, añadir... A ver, para un curso cero, digámoslo así, añadir correlaciones es complicado porque es un fenómeno singular y saber si realmente existe o no es complejo. Pero bueno, que sepáis que esas correlaciones existen y que las podéis tener en cuenta. Primero, os pueden mayorar los resultados para estar más seguros, o al contrario, ya os digo, no, los pueden disminuir que a lo mejor es una ventaja significativa para reducir las incertidumbres de nuestros ensayos. Evalúo si existen, como he dicho, covarianzas y ya en el paso 5 doy el resultado de la magnitud de salida, es decir, meto todas mis variables de entrada en la función modelo y digo, pues esto vale lo que corresponda. Determino la incertidumbre típica combinada aplicando la ley de propagación de varianzas. Esto nos requerirá que calculemos esas derivadas parciales, esos coeficientes de sensibilidad de cada una de las magnitudes de entrada y ya por último calculamos la incertidumbre expandida. Si se cumple el teorema central del límite, pues la determinación de ese coeficiente de cobertura K será simple, como hemos visto. Si no se cumple ese teorema central del límite, pues emplearemos la fórmula de cálculo de Wells-Satterwhite. Si se siguen estos pasos, no debería haber problemas a la hora de los cálculos. Otra cosa extinta será si lo que hacéis es, bueno, pues estimado mal una incertidumbre, lo que debería ser una triangular es una rectangular o un arcoseno. Bueno, eso lo dictará nuestra experiencia, por ejemplo, ¿vale? Una de las que hemos visto que puede ser un poco la más llamativa de las distribuciones que tenemos aquí sería esta, la distribución en forma arcoseno. Fijaros que la mayoría de distribuciones lo que hacen es tener un valor más o menos central y a partir de ahí tener menos probabilidad. Es decir, aquí tengo más probabilidad de estar en el centro del intervalo y menos en los extremos. Me dice, vale, pues el arcoseno es totalmente lo contrario. Tengo más probabilidad de estar en los extremos que estar en el valor central. Pues esta distribución es la más típica que se da cuando estáis controlando la temperatura en una sala. Cuando vosotros tenéis un sistema de control de temperatura, vosotros le prefijáis a una temperatura y el sistema empieza a, por ejemplo, a subir temperatura, temperatura hasta un punto y dice, ah, no, no, ya me paso porque si no me paso del límite. Entonces ya deja de meter calor. Por ejemplo, la temperatura sigue subiendo un poquito y luego vuelve a bajar, vuelve a bajar y en un momento el sistema vuelve a meter calor, vuelve a subir y así. Y lo que vamos obteniendo es una distribución senozoidal. Por eso se llama distribución arcoseno. En este tipo de distribuciones es más probable que yo me encuentre en los extremos que en el punto central que nosotros hemos prefijado. A lo mejor es la temperatura consigna de 20 grados. Es decir, que estas cosas que parecen así un poco raras a primera vez de distribución existen y son las, en este caso lo digo, para temperatura es lo más común. Y fijaros, claro, el hecho de que este más, que tengamos pérdidas de estar en los extremos, este valor es de los más altos. Los que habíamos visto eran para una rectangular 1,44, para la triangular 1,02 y para esta 1,77. Es decir, va incrementándose la incertidumbre. Y ya la última cosa y con esto finalizamos. Si no sabéis qué distribución asignar, siempre la rectangular. Siempre. Es decir, si a mí me dicen en un certificado o en un documento o en algo mis límites de variación son 70 más menos 3 y no me dan más información, yo la única hipótesis válida que podría dar es que es una distribución rectangular. A mí me han dicho varía entre esto y esto. Entre estos dos valores no tengo ni idea de lo que hace. La más conservadora sería suponer que se responda a una distribución rectangular. El hecho de que vosotros sin tener más información asignarais una distribución triangular es porque tenéis información de que es más probable que esa variable se concentre en el centro y no en los extremos. Pero solamente yo os digo, si solo os dan los límites no puedo decir otra cosa que no sea una rectangular. ¿Vale? Sí, sí. Vale, hemos ido más rápido de lo que he pensado. Vale, pues además casi mejor por una parte lo que vamos a hacer es poner el el primer ejemplo que teníamos pensado para mañana así nos podemos también pues centrar un poquito más en ello. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a ver a partir de ahora lo que nos vamos a centrar ahora es solamente en el ejercicio 1 que sería en la estimación de incertidumbres vamos a aplicar un método de calibración en este caso era si no recuerdo mal de un pie de rey ¿vale? para tener un caso de medidas dimensionales y luego mañana lo que veremos será algunos casos ya más concretos aplicados a la serie de normas de la serie 12.390 en concreto las partes 1 y 3 y a la serie de la norma 6.892 de ensayos a tracción de elementos metálicos y la 15.630 de alambres y alambrón para hormigón armado. ¿Vale? Vamos a hacer algunos ejemplos concretos de cómo según nuestra idea deberíamos aplicar el cálculo de incertidumbres a un ensayo cuando tenemos una fuerza una magnitud perdón una función modelo y una serie de contribuciones a nuestro caso ¿vale? Entonces lo que va a hacer ahora Piera es explicar esto un caso puede quedar a lo mejor un poco más fuera de ámbito porque va a ser algo de metrología dimensional pero bueno creo que casi todo el mundo habrá empleado en algún momento dado de su vida un pie de rey entonces vamos a ver cómo se calibra ese instrumento que va a hacer tan tan sencillo pero que lo que implica es su procedimiento de calibración y cómo estimar en una función modelo más o menos sencillita su contribución a la incertidumbre. Bueno vamos a hacer un examen para vosotros a ver si habéis estado atentos todos ¿vale? y bien como ha dicho Jesús vamos a hacer un ejemplo sencillo pero explicando un poquito lo que hemos visto hasta ahora de la calibración de un instrumento que en este caso es pie de rey vamos a ver los pasos principales que son seleccionar cuando hablamos de calibración por supuesto estamos hablando de un pie de rey por ejemplo de un laboratorio no acreditado ¿vale? ni un laboratorio industrial un laboratorio como nuestro laboratorio o entonces vamos a utilizar un patrón de un nivel un pelín más alto de nuestro instrumento por lo tanto tenemos que seleccionar el patrón tenemos que medir ¿vale? con el instrumento que queremos calibrar un número de veces por ejemplo n veces el patrón ¿vale? por lo tanto estamos ya en el caso de la repetibilidad del instrumento de analizar la repetibilidad del instrumento tenemos que determinar la corrección de calibración del instrumento ¿vale? y para determinar la corrección de calibración del instrumento nosotros vamos a utilizar una función modelo ¿vale? en este caso la función modelo es la corrección de calibración ¿vale? y vamos a calcular la incertidumbre típica combinada que es la final de la corrección de calibración pero tendremos que calcular analizar las incertidumbres típicas de toda la magnitud de entrada ¿vale? a través la ley de propagación de la varianza ¿vale? esto un pequeño ejemplo ¿vale? vamos a medir cómo deberíamos calibrar el instrumento en este caso el pie de rey para calibrar este tipo de instrumento podemos utilizar dos tipos de calibraciones ¿vale? una calibración global es decir vamos a calibrar en diferentes puntos de la escala del instrumento por lo tanto en diferentes materializamos decimos así la escala del instrumento utilizando patrones de diferentes dimensiones o necesitamos por ejemplo calibrar de manera puntual solo en un punto de la escala ¿vale? utilizando un solo patrón ¿por qué patrón? perdón porque vamos a utilizar este instrumento solo para esta medida ¿vale? si vamos a utilizar en diferentes puntos deberíamos repetir la medida en cada punto por lo tanto deberíamos volver a utilizar decimos así este flujo gramma en cada punto de la escala ¿vale? como por ejemplo en este caso en el punto 1 calculamos la corrección de calibración la incertidumbre típica combinada la media etcétera la desviación etcétera así como en cada punto vamos a este es el ejemplo que os vamos a poner para que lo resolváis vosotros vamos a calibrar ¿vale? vamos a calibrar el instrumento en un punto de la escala por lo tanto vamos a hacer una calibración puntual el punto de la escala tiene valor nominal 52,478 milímetros ¿vale? y ya tenemos la función modelo perfecto por lo tanto no tenemos que pensar porque muchas veces como dice siempre Jesús tenemos que realizar nosotros la función modelo pensar en todas las que son las contribuciones ¿vale? a la incertidumbre por lo tanto tenemos la función modelo que nos permite calcular ¿vale? la calibración la corrección de calibración y tenemos que es igual a la longitud del bloque patrón estamos haciendo una calibración por lo tanto nuestro mensurando en este caso es nuestro bloque patrón ¿vale? o composición del bloque patrón ¿vale? depende si estamos calibrando en un punto de la escala y tenemos el bloque patrón que corresponde exactamente de valor nominal al punto de la escala utilizamos un solo bloque patrón pero si tenemos como en este caso un valor nominal particular ¿vale? puede ser que tendríamos no tenemos exactamente el valor del bloque patrón en nuestra caja del bloque patrón tendríamos que combinar diferentes bloque patrón juntarlo y esto es importante porque esto determina una incertidumbre correspondiente no en solo bloque patrón una incertidumbre combinada de la combinación ¿vale? de los de los tres bloques tres, cuatro, dos vamos más de tres mejor que no pero bueno de cuántos bloque patrón necesitamos ¿vale? aquí tenemos el valor medio de la longitud medida por el instrumento a la temperatura una temperatura T y luego tenemos que tener en cuenta la corrección de la división de escala este otro valor que como ha dicho Jesús siempre en principio deberíamos tener en cuenta pero el problema el ejercicio dice que una corrección nula una corrección nula o un valor nulo no implica que su incertidumbre sea nula ¿vale? luego tenemos este que representa la corrección debida a la temperatura ¿vale? del ambiente de la sala ¿vale? por lo tanto tenemos la longitud nominal de bloque patrón ¿vale? que en este caso consideramos constante que es valor nominal este valor que aquí luego el coeficiente de dilatación térmica linear de bloque patrón y la temperatura aquí ya me hemos dicho la actividad sería la temperatura ambiente el ejemplo lo hacemos sencillo en sentido pone una nota se considera que todas las variables son independientes por lo tanto a la hora de calcular aplicar la ley de propagación de las varianzas no vamos a tener en cuenta la correlación por lo tanto ¡puf! menos mal ¿la tendríamos si utilizáramos más de un bloque de patrón? en este caso vamos a utilizar vale una combinación de bloque patrón ¿vale? que juntar diferentes bloques patrón realmente podríamos tenerla en cuenta pero no la consideramos realmente sí que se debería tener en cuenta porque han sido calibrados en principio con el mismo juego de bloques patrón y a lo mejor puede existir esa correlación el problema es el CEM a lo mejor en este caso que es el que me va a dar el certificado de calibración de mis bloques patrón ¿me estima la corrección la corrección de calibración entre el bloque de longitud 1005 y el bloque de 1001? la respuesta es no entonces quedaría para vosotros decir asumir que realmente existe esa correlación una de las cosas que hemos visto antes era que si no tengo esa información asumo que no la hay a menos que yo lo tenga muy 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 claro por mi experiencia en este campo es decir si existe una correlación y me invento entre comillas una función que pueda modelar eso pero si no no nos complicamos también intentar ser lo más simples posible tenemos como datos coeficiente dilatación lineal del bloque patrón este y me dice que el coeficiente corresponde se responde a una distribución triangular por lo tanto intentamos recordar cuál es la incertidumbre típica que deberíamos tener en cuenta a la hora de considerar la variable como correspondiente a una distribución triangular corrección debida a la división de escala sigue una distribución rectangular en el intervalo más o menos partido 2 que sería la división la división de escala temperatura ambiente se ha medido y se corresponde vamos tenemos este intervalo entre 23,7 más o menos 0,5 grado y responde a una distribución arcoseno como ha dicho antes que sus que las temperaturas casi siempre vamos de una sala corresponde a una distribución arcoseno y luego tenemos que el punto nominal de calibración se obtiene por composición de bloque patrón longitudinales que pertenecen a una caja de bloque patrón calibrado y son estos puntos aquí tenemos el valor nominal de los bloques patrón y la desviación al nominal de cada bloque patrón por lo tanto a la hora de calcular la incertidumbre de la composición de cada bloque patrón tendríamos que tener en cuenta la estimación ¿vale? del valor central de central valor la estimación de los bloques patrón teniendo en cuenta la desviación al nominal que es este valor y también sabemos que la incertidumbre expandida de los bloques patrón para un factor de cobertura que es igual a las dos se puede calcular a través de esta fórmula ¿vale? esto es muy típico en el certificado de calibración de los bloques patrón ¿vale? donde en este caso me da información de la longitud nominal se expresa en metros y el resultado final en micrómetros ¿vale? esto por ejemplo un ejemplo de los bloques patrón en la caja de 112 y de cómo se combinan los bloques patrón para obtener un único bloque ¿vale? tenemos los dados de medida es decir hemos repetido las medidas sobre las las composiciones en los bloques patrón y hemos obtenido estos valores ¿vale? estas indicaciones del instrumento que están en esta tabla ¿vale? por lo tanto lo que queremos determinar en la corrección de calibración es su incertidumbre está expandida para un factor de cobertura del 95% ¿vale? sí que Jesús va a un segunda rellena a apuntar la tabla así que nos recordamos pero bueno no hace falta la fórmula ¿vale? ¿puedo seguir? no vale antes de todo corrección de calibración ¿vale? simplemente utilizamos los valores de las magnitudes de entrada para calcular la corrección de calibración ¿vale? tendremos que calcular el valor nominal el valor del bloque patrón a la temperatura de diferencia que es 20 grados ¿vale? por lo tanto utilizando los valores nominales y la desviación al nominal de cada bloque patrón simplemente sumamos ¿vale? entonces el valor nominal más la desviación del bloque patrón 1 más valor nominal con la desviación al nominal bloque patrón 2 y el valor nominal más la desviación al nominal obtenemos este valor ¿vale? y esto representa la longitud del bloque patrón a 20 grados ¿vale? los valores certificados por supuesto los bloque patrón se han obtenido a una temperatura certificada de 20 grados luego calculamos una media muy sencilla una vez obtenido esto hecho estos dos cálculos ¿vale? vamos a obtener el valor de la magnitud que hay corrección de calibración sustituyendo los valores recordamos que la corrección debida a la división de escala es nula lo tenemos aquí colocando aquí tenemos el valor de la corrección de calibración que es menos 2,7273 perdón micrómetros vamos a a a a a indicar en la pezarla la tabla de los informes de los resultados ¿vale? también con los valores en este caso de la magnitud de entrada un segundito de suspan nosotros estamos acostumbrados también esto no sé si mejor grabarlo ¿no? a nuestros alumnos que te interrumpen cada momento por lo tanto nosotros una hora realmente se reduce a 40 minutos de clase y 20 minutos de alumnos que interrumpen continuamente por lo tanto tiempos muertos no tenemos porque mientras estás escribiendo está todo el mundo levantando la mano hablando por lo tanto no estamos acostumbrados a este silencio muchas gracias en todo caso se agradece porque está ya vamos muy bien perfecto vale ahora tenemos que calcular la incertidumbre típica de cada magnitud de entrada vale antes vamos a ver la ley de propagación de la variance para calcular la incertidumbre de la corrección de calibración aplicamos la ley por lo tanto los coeficientes de sensibilidad es decir las derivadas parciales de la función modelo con respecto a cada variable de entrada y lo tenemos aquí vale si lo vamos a desarrollar tenemos que el coeficiente de sensibilidad con respecto a la longitud nominal del bloque patrona 20 grave 1 con respecto al valor medio en menos 1 con respecto a la corrección de la división de escala es 1 y calculamos todo por lo tanto la fórmula decimos así la incertidumbre típica se reduce a esta fórmula vale que nos falta calcular la incertidumbre típica de cada una de las magnitudes de cada una de las magnitudes bloque patron realmente cuando aplicamos la calculamos la combinación de la incertidumbre de la combinación de los bloque patron vamos a tener que aplicar otra vez la ley de propagación de la varianza a la fórmula de la sumatoria del bloque patron 1 más el bloque patron 2 más el bloque patron 3 por lo tanto para calcular la incertidumbre típica aquí es donde se debería añadir además el famoso coeficiente de correlación si lo vamos a tener en cuenta ¿no? ¿por qué? porque estamos aplicando la ley de propagación de la varianza a la suma de las dimensiones de cada bloque de patrón si queremos tener en cuenta entre el coeficiente de correlación la correlación la deberíamos aplicar a esta fórmula ¿vale? entonces calculamos la incertidumbre típica a partir de la incertidumbre expandida que nos da el certificado de calibración que era en este caso esta que está aquí este valor ¿vale? sustituyendo el valor nominal valor nominal en este caso lo tenemos que tener en cuenta con la división al nominal ¿vale? entonces calculamos la incertidumbre típica de cada bloque patrón aplicamos la ley de propagación de la varianza en este caso los coeficientes de sensibilidad son todos uno ¿vale? y obtenemos la incertidumbre típica combinada de la longitud del patrón a 20 grados luego vamos a calcular la incertidumbre de la repetibilidad del instrumento a partir de la N12 no recuerdo bien de la N observaciones ¿vale? de las medidas que hemos hecho sobre los bloques patrón incertidumbre de tipo A ¿vale? calculamos la desviación típica muestral partido la N son 10 observaciones y obtenemos la incertidumbre típica de tipo A con las medidas a partir de la medida que hemos obtenido sobre los bloques patrón incertidumbre típica debida a la división de escala corresponde a una distribución rectangular en este caso también yo hago siempre preguntas así nadie sabe responder pero bueno límites ¿vale? superior inferior partido 2 hemos dicho que corresponde a una distribución rectangular ¿vale? en el intervalo más o menos partido 2 ¿vale? el problema no nos decía decía cuál era la división de escala realmente porque hemos puesto un 0-1 porque vamos a ver más o menos cuál es en este caso el valor cómo varían las medidas ¿vale? en este caso el ejemplo no me ponía es claramente en principio lo tenemos que saber lo sabemos exactamente pero como no lo como no lo pone acomodado nosotros vamos a ver cuáles son las medidas obtenidas y vemos la última cifra decimal y vemos que varía ¿vale? toda medida es 0,0001 ¿vale? por lo tanto sabemos que la división de escala del instrumento se corresponde a 0-1 micrometro ¿vale? y obtenemos la división de la incertidumbre típica la incertidumbre típica del coeficiente de dilatación que responde el coeficiente de dilatación a una distribución triangular por lo tanto límite superior menos límite inferior partido raíz de 4 ¿vale? y utilizando el coeficiente de dilatación los límites obtenemos el resultado y finalmente la incertidumbre típica asociada a la temperatura que se distribuye según una distribución arcosino ¿vale? aplicamos y obtenemos el resultado obtenemos estos valores aplicamos todo ¿vale? y simplemente con la ley de propagación de la varianza 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 perdón obtenemos el resultado final de la incertidumbre de la corrección de calibración por más tenemos que tener en cuenta la incertidumbre expandida para un factor de cobertura K igual a 2 ¿vale? por lo tanto multiplicamos por 2 y obtenemos el valor final de la incertidumbre expandida de la corrección de calibración no sé si aquí tenemos la tabla que con todos los valores eso la pregunta ¿se puede hacer? y yo tenemos la tabla con todos los valores que ha intentado que sus ir rellenando ¿vale? como podéis ver tenemos una distribución una incertidumbre de tipo B ¿vale? para la longitud del bloque patrón que hemos calculado a partir de la incertidumbre de los bloques patrones la incertidumbre de tipo A con el valor de la media perdón incertidumbre de tipo B uniforme rectangular la incertidumbre de tipo B del arcoseno para la dilatación de la térmica y para la temperatura la distribución triángula era un acto al contrario la distribución de arcoseno la distribución triángula está un pequeño errore ¿vale? estos son los de la libertad infinitos para los tipos B y N-1 igual a 9 porque N era 10 para el valor nominal el valor la repetibilidad ¿quieres decir más? no sé si nos queda todavía un poquito de tiempo ¿quieres que nos hagan preguntas? preguntas ¿no? ¿a qué sus? sí bueno si a lo mejor lo que puede resultar más llamativo siempre es lo del término este de la correlación que os digo que por ejemplo alguna vez podríamos pensar cuando añadirlo y cuando podría ser un momento adecuado para hacerlo o no hacerlo habéis visto que los bloques patrones son longitudinales se pueden adherir de tal manera que yo puedo sumarlos ¿vale? y puedo combinar valores pero también puedo hacer alguna pequeña resta por ejemplo entre bloques patrones longitudinales imaginaros que esa base que tenemos ahí es una base es una base de vidrio donde yo puedo adherir los bloques patrones y coloco aquí un bloque patrón y hay otro como tengo ahí y lo que estoy materializando es un salto un step entre esta cara y esta otra el bloque este de aquí y vamos a este va a ser uno los bloques patrones longitudinales se definen en intervalos en saltos el más pequeñito en salto que tenemos es el 1,0,0,5 y el siguiente que vamos a tener sería el D1 a partir de ahí luego van saltando micrómetro en micrómetro es decir que aquí podría materializar un salto de 0,5 micrómetros muy pequeñito para calibrar a lo mejor algún tipo de instrumento ¿cuál sería la función modelo que deberíamos emplear para caracterizar esa longitud? vamos a llamar esto x1 y esto y esto de aquí x2 ¿cómo la calculo? es decir ¿cómo reescribo esta ecuación que tengo aquí? la resta eso es es decir ese salto que estamos generando sería x1 menos x2 ¿vale? si desarrollo la ley de propagación de varianzas teniendo en cuenta estas dos variables tendríamos esa expresión que tenéis ahí este coeficiente sería 1 y el segundo coeficiente sería menos 1 es decir que si simplifico aquí un poquito esto se va por aquí y esto se va por aquí ¿vale? si quito de aquí el cuadrado ya tengo mi expresión de incertidumbre como tienen valores nominales o valores sí valores nominales muy muy parecidos podemos asumir sin equivocarnos mucho que esta incertidumbre y esta pues van a ser iguales de tal manera que haciendo esa hipótesis me queda eso que tenéis ahí que la incertidumbre de ese salto que mostramos ahí es la raíz de la incertidumbre de uno de los bloques es decir estamos haciendo materializando una medida más pequeña que el bloque de partida y encima la incertidumbre es más grande por lo tanto mal negocio es decir si queremos hacer esto deberíamos o tener un un patrón de step de alturas o añadir algo ahí que me permita reducir esa incertidumbre y aquí es cuando el hecho de considerar que esos dos bloques patrones están correlados es una hipótesis bastante buena entre otras cosas porque como hemos visto voy a volver a ponerla en forma desarrollada porque si quiero añadir ese término de correlación me decía que era la derivada de la función con respecto a la primera variable por la derivada de la función con respecto de la segunda variable por la u al cuadrado perdón por sí no por la u de x1 por la u de x2 por el coeficiente de recorrelación de x1 x2 como hemos visto antes esta derivada parcial es negativa y por lo tanto este término aquí es sumatorio este término si le simplifico nos quedaría menos 2 por asumiendo que son iguales y ahora claro nos queda definir entre cuánto varía ese coeficiente de correlación pero fijaros que soy capaz de de reducir esa incertidumbre de manera significativa por el hecho de haber añadido esa corrección o ese perdón asumir que existe esa corrección entre variables otro sitio otro caso donde se utiliza muchísimo no sé si utilizáis masas patrón para calibrar alguna balanza o algún otro elemento que tengáis en vuestros laboratorios en principio los juegos de masas patrón están correlados por la forma en que se calibran y por lo tanto esas correlaciones también se tendrían que tener en cuenta cuando materializarais alguna medida de masa en vuestros laboratorios por ejemplo vale y no sé yo creo que sí que podríamos hacer un turno de preguntas de si ya queréis de algo más en concreto de vuestras áreas en las que incluso podamos ya razonar entre todos alguna posible respuesta o solución no sé no sé Es posible que haya más preguntas, porque también ha sido bastante... Esto que os hemos intentado explicar en menos de tres horas, pues nosotros estamos dedicando unas 8, 10, 12 horas dependiendo del curso. Es decir, que es meter las cosas un poco con calzador. La parte de mañana vamos a intentar nosotros imprimir los documentos en nuestra escuela para que los podáis tener. Y así, mientras que nosotros vamos explicando los ejemplos de mañana, que podéis tomar notas o haciendo aclaraciones o alguna otra cosa, que yo creo que es también lo más interesante en este caso. Ahora, viéndose un poco... Estas son las cosas de hacer ejercicios, que siempre se nos pueden pasar alguna cosa. Yo ya he detectado, hay un error. En esa tabla que tenéis ahí. Es más bien un error en cómo se ha calculado la incertidumbre expandida. Venga, a ver si alguien se anima y dice por qué. Si vuelvo por aquí hacia atrás, fijaros, llego y multiplico la incertidumbre expandida por dos. ¿Puedo? ¿Y por qué no podría hacer eso? ¿Y por qué no podría hacer eso? ¿Se cumple el teorema central del límite? ¿Tengo más de tres variables? Sí. ¿Al menos tres contribuyen en el mismo orden de magnitud al cálculo de la incertidumbre de salida? ¿O por el contrario hay alguna que sea predominante contra el resto de variables? Fijaros, nos tenemos que fijar siempre en esta columna, en la contribución a la incertidumbre. Veo que hay una variable que tiene incertidumbre combinada o de contribución a la incertidumbre 0, 21, 5, 3. La incertidumbre de salida es 0, 22, 8, 7. Es decir, esto representa el noventa y tanto por ciento de la contribución a la incertidumbre en este caso. Entonces, ese cálculo, a ver, está bien hecho, pero nos hemos saltado un pequeño paso. Si vosotros calculáis la fórmula de Wells-Satterwhite con estos valores, los grados efectivos prácticamente queden infinitos y podamos hacer la hipótesis de que sea una distribución normal. Es decir, hay muchas veces que, aun incumpliéndose esto, los grados efectivos son tan tan grandes que puedo asimilar que el resultado de salida es una distribución normal en este caso. Más preguntas. Si vosotros como responsables... Me sale la vena docente. Si vosotros como responsables de un laboratorio tuvierais que decidir que la incertidumbre de ese ensayo, calibración en este caso que estáis dando, es excesivamente elevada, y tuvierais que decidir una variable sobre las que podríamos actuar para reducir la incertidumbre, sobre cuál actuaría. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto bajo y, bueno, pues, quiero reducir esto, pero no sé sobre todas las variables. Es decir, ¿qué hago? ¿Vuelvo a comprarme nuevos patrones longitudinales? ¿Que son relativamente caros? ¿Me compro un equipo todavía con menor división de escala? En vez de utilizar bloques patrón de acero, utilizo bloques patrón cerámicos, cuyo coeficiente de hidratación lineal es más pequeño. ¿Qué hago? Temperatura. Fijaros, también para esto sirven estas tablas. Con estas tablas vemos la contribución de cada una de las variables, cuáles son las más importantes, y sobre cuáles yo debería actuar para intentar, en un futuro, reducir la incertidumbre que estamos proporcionando. Como bien habéis dicho, en este caso, la que más impera es la temperatura. Y, pues, hemos visto, pues, por goleada. ¿Vale? Entonces, a lo mejor, con un sistema que controle mejor la temperatura de nuestra sala, o haciendo un pequeño cubículo para reducirla, y con un control más exacto de temperatura, pues, esos límites que tenemos ahí los puedo mejorar. ¿Vale? A ver, también hay otra cosa. Nosotros aquí estamos asumiendo que la temperatura está dentro de los límites 23,7 más menos 5. ¿Vale? Que no es excesivamente mucho, pero el problema es que estamos diciendo que es una distribución arcoseno. A lo mejor, si soy capaz de tener un instrumento que me registre minuto a minuto, cada 10 segundos, o lo que sea, todas las temperaturas, yo puedo calcular el histograma, de manera adecuada, y ver a qué distribución responde. Y a lo mejor, en vez de una... Nuestro sistema de control es mucho mejor, no es como a lo mejor el que tenemos en nuestra escuela, que es más barato, controla mejor y, oye, nos sale una triangular, alguna otra cosa distinta. Entonces, en este caso, fijaros, yo puedo, de manera experimental, determinar cómo una variable responde a un tipo de distribución u otra. En este caso, sin más que medir temperaturas durante mucho tiempo y ver cómo... o a lo mejor dejarla por la noche, el aire, la climatización encendida, para que no haya interacción con el personal o que se encienden luces y ya está, en este caso. Vamos a dar un paio. Vamos a ver, no entro tanto en el tema de cálculo, lo digo porque no salen preguntas respecto del método, pero sí que como responsable de un laboratorio, y alguna de la administración, me preocupan otras cosas, antes que ahora es incluso, al hecho del cálculo de intertidumbre, y algo hablábamos en el café, la realidad de los laboratorios, primero es invertir tiempo y probablemente economía, solamente en educar al personal a pensar en que la labor que está haciendo debe de pasar por una evaluación de la intertidumbre con la que trabaja. Y digo esto porque todos sabemos que el personal normalmente es más consciente de ser un aplicador de la norma, cubre duro, por tanto, ejecutar una receta, más que posicionarse con un criterio de cuestionamiento de todo lo que hace. Como bien decía antes, el mejor profesional en el que no se cree los resultados que teóricamente sale. Por tanto, dicho esto, entiendo que la primera labor aparte de la invitación al personal es disponer de intercés o de inscripciones técnicas internas del laboratorio que te permitan adecuar a mínimos la intertidumbre de los diferentes parámetros que se ven implicados en cualquiera de los múltiples ensayos. Por tanto, habría que tratar por dar norma por norma de los ensayos que se ejecutan, hacerte tu ITC interna hacer partícipes evidentemente al personal de la minimización de los errores y después vendrá ya este ejercicio como bien nos expresa de cálculo y de concreto. Esa es la realidad de la calle y esa es la realidad que yo veo cuando vendemos los 90 o cerca de 90 laboratorios que hay en la Junta de Andalucía. No, perdón, la Junta de Andalucía. Cuando vamos a hacer la inspección en los laboratorios cuando encontramos cosas aberrantes como el medómetro sin control térmico en el habitáculo donde está cuando la misma norma establece que trabaje con el fondo de los cuatro etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, evidentemente es algo a lo que hay que atender a crear una evaluación con incertidumbre en lo que es lo que es lo más importante. Sí, efectivamente. Es decir, ya sería nosotros siempre incluyamos la incertidumbre dentro del control también de calidad. Es decir, nosotros cuando hacemos una medida a nivel industrial que no se hace, seamos realistas, la industria debería decirnos también cuál es la incertidumbre para poder contrastar esas medidas contra las especificaciones como hemos dicho. Pero muchas veces los problemas que puedan aparecer se pueden minimizar si hay un procedimiento y yo siempre les digo a mis alumnos un guiaburros. Es decir, tiene que estar escrito como si la persona que va a leer ese procedimiento en la vida ha visto esa máquina y no dar nada por sentado de tal manera que quede todos los pasos muy, muy claros. Y muchas veces nosotros sí que hacemos referencia a normas, ensayos pero en nuestro procedimiento la norma ha desaparecido. Es decir, nosotros tenemos nuestro procedimiento de trabajo y lo único que nos vamos diciendo es, vale, coloca la máquina lo haces de esta manera tal, tal, tal y muchas de esas recomendaciones son efectivamente lo que dice la norma más otras que nosotros vamos añadiendo pues por nuestra experiencia nuestros estos. De esa manera ciertos errores que de otra manera serían difícilmente cuantificables los podemos reducir y podemos decir bueno, están dentro de unos parámetros normales pues bueno, los dejo ahí y tiro. Por eso es, insisto, independientemente de que uno sea capaz numéricamente de hacer el ejercicio de cálculo de incertidumbre creo que también se puede falsear eso si no está todo lo previo que es. Porque podríamos irnos a la zona que hacen rápidamente su cálculo sobre una teórica en norma de ensayo cuando realmente después debajo no hay nada que lo supo como procedimiento investigador y como procedimiento científico creo que ahí hay una laguna que tenemos que trabajar bastante todo en un colectivo que ha sido enermado en los últimos diez y diez años excesivamente. Totalmente de acuerdo. Vamos, los gastos que podemos imputar a calidad en cuanto a formación de personal para estos temas siempre son gastos que dices vale, sí, tengo que tener un curso tengo que hacer no sé qué pero al final son gastos que se van a repercutir ya sea en una empresa en un laboratorio y que a corto medio plazo van a sacar bastante partido y vamos a reducir errores, problemas y la calidad los gastos asociados a la no calidad pues se reducirán es decir no sé si es vuestro caso pero a lo mejor si se hace una calibración incorrecta o alguna medida incorrecta el cliente puede tener un histórico ver que lo que tú el resultado que le estás dando por ejemplo en algún patrón que nosotros tenemos en nuestro laboratorio que nosotros lo enviamos a calibrar y de repente tras mandarlo a otro laboratorio vemos que hay un salto brutal con respecto a los valores pero si no hemos maltratado tanto el patrón ¿por qué es estas cosas tan raras? pues nada oye enseñame el procedimiento enseñame no sé qué más o menos una queja y al final había unos errores en ese procedimiento es decir y eso al final es un coste para ellos porque han tenido que volver a dedicar personal horas para hacer esos cálculos hacer lo que sea entonces desde luego me parece interesante el programa de Leila por ejemplo que está a lo largo de 3, 4, 5 años y mira el travese las dos de este tipo que se planteamos estamos trabajando las dispersiones que hay en diferentes valores del programa para ese año concreto pero yo diría vamos a compararlo vamos a ver cuántos laboratorios han repetido a lo largo de 5 años y que han mejorado creo que no lo tengo aquí si no ahora pongo el disco duro y os lo enseño al principio de la sesión empecé hablando sobre los coeficientes de compatibilidad y otros términos que nos permitían en una comparación entre laboratorios ver como de bien o de mal nosotros estamos midiendo voy a coger un segundo un segundo ¡Gracias! Estos son los resultados de una intercomparación entre laboratorios pilotada por el Laboratorio de Metrología y Metrotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Él sería el laboratorio de referencia, él mide este elemento que quiero recordar que era un bloque patrón longitudinal, si no recuerdo mal, y lo que se hizo fue circular ese patrón entre distintos laboratorios, cada uno los midió. Aquí cada uno podía utilizar el método de procedimiento de XR, es decir, yo quiero medir una longitud entre las dos caras de medida opuestas de ese bloque patrón, y como veis aquí cada uno dio su resultado y su incertidumbre. Como fue una intercomparación bastante larga, el laboratorio de referencia midió tres veces ese patrón, una al principio, otra al final y otra entre medias, porque duró cerca, bueno, a ver, esta es a nivel nacional, duró casi un año. Para que os hagáis una idea, a nivel internacional, cuando circula algún patrón primario, pues las intercomparaciones pueden durar dos, tres años, cosas por el estilo, ¿vale? Y como veis aquí tenemos nuestros resultados. Hemos quitado el resto y solamente aparece, nosotros estamos aquí, ¿vale? Este es el gráfico que os decía. Nosotros podemos ver muy claramente cuál es el valor que el laboratorio de referencia da como valor convencionalmente verdadero, cuáles son los límites de incertidumbre que él ha dado y los resultados de cada uno de los laboratorios y su incertidumbre asociada, ¿vale? Fijaros, este laboratorio a lo mejor dijo, ah, qué bien, doy un valor de incertidumbre muy pequeño, soy muy bueno, la calidad de mis resultados es espectacular, pero como veis no hay solapamiento entre este resultado y este. Por lo tanto, la compatibilidad de este laboratorio es mayor que uno, ya ni le consideramos en los cálculos, le excluimos, ¿vale? O, por ejemplo, este otro laboratorio que, bueno, da una incertidumbre más grande, pero aún así, fijaros, se aleja muchísimo del resultado que nosotros, del resultado bueno que, digamos así, se podría dar, ¿vale? Y fijaros cómo más o menos todos los laboratorios están por aquí. Este laboratorio, por ejemplo, da un valor muy malo porque el valor se aleja mucho, pero la incertidumbre es lo suficientemente grande como para que haya solapamiento y su coeficiente de compatibilidad es menor que uno, ¿vale? Y aquí tenemos los resultados. Realmente, cuando se hace esto, como veis, se dan unos valores, unos coeficientes de compatibilidad. Este, cuanto más próximo a cero, mejor, y lo mismo este parámetro que tenéis aquí. Y este ya es un coeficiente de puntuación, puro y duro, con un examen de cero a diez. Bueno, realmente los que están por debajo de cinco ya hasta nos los quitamos, es decir, ya están suspensos, no tienen ni posibilidad de revalidar, ¿vale? Y como veis aquí tenemos los resultados. Esto se hace en unas intercomparaciones como estas y todos los laboratorios nos reuníamos en un día como hoy, se nos mostraban estos resultados delante de todo el mundo. Y no veis cómo se sacan los colores a los responsables de los laboratorios cuando ves un resultado bastante anómalo. Quitando el chascarrillo este, si este laboratorio es como tiene que ser, una vez que ha visto que aquí ha hecho algo raro, lo siguiente es analizar qué ha pasado en esa medida, ver por qué han dado un valor tan alejado del valor que se debería tener, analizar sus procedimientos, incluso volver a pedirle al laboratorio ese patrón, volver a medirle y a ver qué ha pasado. Es decir, estas intercomparaciones tienen que servir para mejorar nuestros procedimientos. Esto es un proceso de mejora continua. Cada vez yo voy midiendo y voy evaluando mis competencias de medida. Si hay algo raro, pues mejoro. Si no, pues oye, sigo bien, estoy haciendo bien las cosas, podré seguir mejorando un poquito. A lo mejor en nuestro caso, pues es reducir un pelín más la incertidumbre, por ejemplo, intentar añadir algo, buscar un nuevo patrón, un nuevo método de medida, por ejemplo, para mejorar la incertidumbre. Si no tenéis un laboratorio de referencia, como puede ser vuestro caso en la intercomparación, que de esto los valores hay modelos matemáticos que permiten dar una incertidumbre de referencia a partir de los resultados de todos y cada uno de los laboratorios, que serían iguales que los que se emplean cuando se comparan laboratorios a nivel internacional. Es decir, cuando se compara el CEN, el PTB, el UCAS, o perdón, el NIST, ¿quién es el laboratorio de referencia? ¿Quién se pone los galones para decir soy yo mejor que? Como eso no ocurre, yo os digo, hay procedimientos matemáticos para hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, pero sin tener un valor de referencia. Yo os digo, esto es muy, muy útil. Muy útil. Y yo creo que sería la segunda derivada que deberíais añadir en estas intercomparaciones que estáis haciendo si todos los laboratorios proporcionan incertidumbres, porque así de esa manera os podréis comparar y haciéndole este podréis sacar los colores a los laboratorios que hacen malas cosas.